Hola, buenas noches, saludos a todos los televidentes y contentos de estar en Montes como siempre proponiendo lo que hace tiempo atrás estuvo desde el 2014 que no se hace, el plan Canje Provincia que qué consistía el plan Canje Provincia en que tuvo récord de patentamientos que fue entregar tu auto usado por uno nuevo se dejó de hacer, Fiat Fábrica vio esa posibilidad de vuelta de retomar esa posibilidad y la lanzó la lanzó hoy con lo que se llama plan Provincia plan Provincia cuenta de cuatro pasos sencillos que te lo voy a explicar ahora primer paso, qué consiste en que la financiación va a ser al 0% de interés desde principio a final desde que se comienza la financiación segundo paso, qué va a ser va a haber un gran descuento de parte de provincia en de 24.000 pesos que corresponden a los cuatro autos que tenemos en promoción el Siena, el nuevo Palio, Palio Friar y el Fiat Punto eso entran en la promoción que tenemos con el plan Canje el tercer punto cuál es? el tercer punto es, que es muy importante que lo vamos a retirar, vamos a adjudicar el auto cualquiera de estas cuatro promociones que tenemos lo vamos a adjudicar con 60.000 pesos cuando te estoy diciendo adjudicar te estoy diciendo que vamos a hacer el pedido de la unidad no vamos a ir ni a un sorteo ni a una licitación como anteriormente había en los viejos planes de financiación de ahorro acá con 60.000 pesos vas a poder adquirir cualquiera de estos vehículos de estos cuatro vehículos, adjudicar vamos a hacer el pedido de la unidad y lo más importante esos 60.000 pesos ¿cómo lo podemos integrar? lo podés integrar aquel que tenga efectivo puede hacerlo con efectivo y aquel que tenga su auto usado puede integrar el auto como para acceder a cualquiera de estos autos estamos hablando del Fiat Punto Siena nuevo Palio y Palio Friar con 60.000 pesos en efectivo o tu auto usado vos podés adquirir cualquiera de estas unidades y el cuarto paso también que es muy importante es que anotes el teléfono que te voy a decir el teléfono es característica 2241-412236 2241-412236 ese teléfono me mandas una palabra auto Fiat o me haces una llamada perdida como decimos siempre el llamado no es que sea obligación de compra sino que te asesores te evacúes todas las dudas si vos estás viendo la nota aquel que esté viendo la nota diga yo tengo ganas de cambiar el auto tengo un autito que andan esos valores mandas un mensaje te asesoramos estamos en toda la parte de Chascomús toda la parte de Lezama o sea estamos manejando todo lo que es Montes también con esta promoción que son cupos limitados porque estamos diciendo que tenemos un descuento casi de 24.000 pesos en la compra y tenemos bonificaciones también para los primeros 5 llamados está muy buena la financiación es transparente está hecho directamente con Fiat Fábrica que es lo muy importante y el plan provincia está dando más que beneficios a aquella gente en sacar su cero kilómetro que estamos siendo récord en estos 6 meses están muy contentos Fiat Fábrica con este plan que ha sido muy bueno en este semestre donde tuvimos récord de inscriptos en todo lo que es esta zona y también muchos patentamientos casi 49 de las 79 personas que inscribimos en toda esta zona así que la verdad estamos más que contentos como te decía volvés a mandar un mensajito no es o estás obligado a la compra por mandar un mensajito al 22 41 41 22 36 me mandás un mensaje de texto y nosotros nos ponemos en contacto con vos y ahí por mate por medio hacemos una entrevista nos acercamos estamos para eso el cuarto punto es muy importante en el cual es donde vos me vas a tener que mandar el mensaje de texto una llamada perdida al número 22 71 43 38 37 te lo vuelvo a repetir 22 71 43 38 37 me mandás un mensaje una llamada perdida y nosotros nos comunicamos con vos como te digo no es obligación de compra mandar un mensaje llamado no estás obligado a la compra sino es para que te asesores tenés un auto modelo 2000 en adelante que vale esa plata y tenés ganas de cambiarlo tranquilamente lo podés hacer mandá un mensaje te asesoras bien confía a fábrica directamente para que puedas acceder a este gran beneficio que es el plan provincia